Con el fin de comprobar el desarrollo de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales, el alcalde de Loja, concejales y técnicos del municipio, realizaron una inspección. El concejal Pablo Burneo mencionó que lograron tener un acercamiento con el fiscalizador, aunque no se ha podido justificar la negativa de realizar una prueba de estanco, petición solicitada desde hace algunos meses atrás, cuando se habría localizado fisuras en esta infraestructura. Pedíamos que progresivamente esta fiscalizadora de informes de las pruebas de filtraciones y demás que podían existir, ya hay un buen avance de la infraestructura física, ya más del 80% está cumplido y hasta ahora no se hacen estas pruebas. La respuesta técnica por parte de fiscalización es que estas fisuras serían propias del material utilizado y que no existiría un riesgo. El representante de ADEPLAN no considera pertinente que se llenen o se haga un llenado de estas piscinas para hacer unas pruebas de estanco porque él tiene un criterio técnico con el que según él nosotros tenemos que justificar el trabajo que vienen haciendo. Yo solamente le puedo pedir a los señores de esta empresa fiscalizadora que cumplan su trabajo. Su trabajo no es el de constructores, no se ponen en el papel de constructores, ustedes son fiscalizadores. La empresa encargada de la obra ha solicitado una ampliación del contrato por el valor de un millón seiscientos mil dólares, a lo que dice van a apoyar, pero insistirán en la realización de pruebas que garanticen el buen funcionamiento de esta obra. El alcalde Jorge Bailón ha sido muy claro en reconocer que este proceso, este proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales justifica el resto de componentes del proyecto regenerar. Es lógico que lo vamos a apoyar, tiene un retraso de más de un año por la falta de criterios administrativos correctos y eso, entre otras cosas, ha demorado este proyecto. La infraestructura está ubicada en la parte norte de la ciudad, con la idea de que reciba la descarga de aguas residuales de toda la ciudad de Loja. Sería una de las plantas más modernas del país, pero requieren de un análisis técnico minucioso. El costo de estos trabajos, incluido el valor de la ampliación del contrato, es de aproximadamente 17 millones 600 mil dólares. Para Mundovisión, Joana Chamba.